Un amor que se concreta en la búsqueda del bien común es lo que entendemos por caridad política. Esta no suple las deficiencias de la justicia, consiste en un amor activo, fruto del aprecio a los seres humanos considerados como hermanos. Dos, Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno. De todos he reconocido que la gran aportación de Suárez a la sociedad española y a la comunidad internacional ha sido la reconciliación del pueblo español. Su política consiguió que las dos Españas volvieran a encontrarse tras décadas de animadversión y de odio. En su proyecto político y social todos habitábamos la misma tierra bajo las mismas condiciones y oportunidades. La transición pacífica de los españoles causó admiración en el mundo entero, como se comprueba en estos días. El apóstol Pablo nos recuerda que religiosos e increyentes, judíos y gentiles, hemos sido reconciliados por Dios en Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. Y el Papa Francisco asegura, se hace posible desarrollar una comunión en las diferencias que sólo pueden facilitar esas personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda. La solidaridad entendida en su sentido más hondo y desafiante se convierte así en un modo de hacer la historia. Fin de la cita. Bellas palabras sobre el gran objetivo de reconciliación y de paz promovido por el presidente Suárez, a quien debemos una acción de gracias inmensa. Él trazó un camino que bien merecería ser continuado. Tercero, Cristo reconcilió a los dos pueblos mediante la cruz. Pablo añade cuál ha sido el medio para obtener la reconciliación y la paz. Esto es, el sufrimiento y la cruz. Sufrimiento y cruz han sido características que han acompañado al presidente en su largo camino. No sólo durante la enfermedad en los últimos años. También el sufrimiento anidó en su alma por la muerte de su esposa y de su hija y por la profunda soledad que envolvió la última etapa de su quehacer político. Adolfo experimentó el abandono de alguno de sus colaboradores, el abatimiento personal, la ingratitud como respuesta a su entrega. Comprobó con amargura el sacrificio que su familia había padecido a causa de sus necesarias ausencias. Sin amparo y sin mis hijos yo no hubiera sido capaz de dar lo mejor de mí mismo en servicio de España. Reconoció con sencillez. Por último, en la muerte de Adolfo Suárez, los creyentes confesamos que la fe en Cristo muerto y resucitado nos asegura el paso de la muerte a la vida. Creemos firmemente que los fieles difuntos no mueren, sino que duermen hasta ser despertados en el día final. Quienes escuchamos la palabra de Cristo y creemos en Él, no seremos llamados a juicio porque ya estaremos en posesión de la vida eterna, afirma el evangelista, aunque cuenta naturalmente con nuestra continua fidelidad en el seguimiento de Cristo. Oremos, queridos amigos, en esta Eucaristía por Adolfo Suárez. Encomendemos su alma a Dios. Pidamos que el Señor perdone todos sus pecados que quedan patentes a los ojos de Cristo y que la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Balsordo, patrona de Cebreros, lo acompañe hasta su Hijo en esta hora. Así sea. Las palabras del Obispo de Ávila sobre la figura de Adolfo Suárez ha dicho de él que inauguró un modelo de convivencia política basado en el respeto, el pacto y el consenso, sin rencor, sin revancha y trabajó sin cesar por el entendimiento de los españoles. Dejó el poder sin amargura convencido de que era lo mejor para España. Señor Dios Padre misericordioso que nos reúne para celebrar la muerte y resurrección de su Hijo para que conceda la felicidad de su reino a nuestro hermano Adolfo. Para que Cristo, que con su muerte ha destruido la muerte y con su resurrección ha dado la vida al mundo entero, coloque en un lugar de luz y felicidad a nuestro hermano Adolfo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyennos. Para que nuestro hermano, que recibió en el bautismo el germen de la vida, pueda gozar de la eterna compañía de los santos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyennos. Por su majestad el Rey, por el gobierno de la nación y por toda la sociedad española que reconoce la dedicación y generosidad que tuvo con España nuestro hermano Adolfo y que hoy despide con afecto y tristeza. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyennos. Por sus familiares y amigos, para que el Señor consuelo de los que lloran y fuerza de los que se sienten abatidos, les conforte con la fe y la esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyennos. Por todos los que sin fe lloran y se desesperan ante la muerte, para que el Señor les revele la luz del Evangelio y les dé la esperanza de la resurrección gloriosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyennos. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios los acoja bondadosamente, los purifique en la fuente de la vida eterna y los revista de inmortalidad, roguemos al Señor. Te rogamos, oyennos. Por todos los que nos hemos reunido aquí en la fe y en el amor, para que Dios nos reúna también en su reino glorioso, roguemos al Señor. Te rogamos. Padre, escucha nuestras súplicas. Tú que nos enviaste a tu Hijo, quien amor a nosotros, pasó por el trance de la muerte y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. La gran aportación de Adolfo Suárez a España y al mundo, ha dicho el Obispo de Ávila, fue la reconciliación del pueblo español. Las dos Españas volvieron a encontrarse tras años de enfrentamiento y de odio. Es la obra de Adolfo Suárez, la obra política de la transición, admirada y recordada en España y en el mundo, ha dicho. Y nos quedamos con una frase más de la homilía del Obispo de Ávila. Adolfo Suárez trazó un camino que bien merecería ser continuado. Adolfo Suárez a España y al mundo, dispuede ser continuado. Jesús, Santa María, Madre Dei. 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 De las palabras del Obispo de Ávila en su homilía, palabras llenas de cariño, de recuerdo y de homenaje a la figura personal y política de Adolfo Suárez nos quedamos también con ese recuerdo al joven Adolfo Suárez que llegó desde febreros a Ávila y que ya desde adolescente mostró ese afán reformista en sus años de acción católica, de jóvenes a jóvenes, contaba el Obispo de Ávila que transformó precisamente esa acción de los jóvenes de la ciudad. Y nos quedamos también con sus palabras sobre los últimos años de Adolfo Suárez, su profunda soledad y su sentimiento de ingratitud y abandono. Estamos ya viendo los ritos de despedida, la aspersión y la incensación del cadáver. Te presentamos, Señor, estas ofrendas, implorando de tu bondad la salvación de nuestro hermano Adolfo. Señor, concederé que tu Hijo Jesucristo, en quien siempre creyó como su salvador, sea para el Juez misericordioso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con vosotros. Señor, levantemos el corazón. No debemos de la gracia al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. La verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él aceptó la muerte uno por todos, para librarnos del morir eterno. Es más, quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!